hola a todos como andan? yo soy Cami y bienvenidas de vuelta a un vídeo en mi canal de youtube a comete la maldita naranja en el día de la fecha estamos muy interactivos porque yo me quería sentar para hablarles de esto tengo el galero de busque que se cae a la desgracia o sea miren mi teléfono ahora está dependiendo de una cinta scotch este es un tema un poco viste como que me apasiona entonces necesito estar parada el día de la fecha les traigo una nueva sección en el canal gracioso sí pero no gracioso de risa gracioso de raro porque este lo vengo pensando desde enero lo que pasa es que aunque a mí me encante youtube o sea posta es la red que más me gusta youtube me lleva mucho trabajo no estamos en enero estamos en julio pero bueno la sección se inaugura ahora estoy tan emocionado que no pude dormir lo que yo pensé es abrir una sección si a ustedes les pasa seguramente sí pero hay libros como que yo estoy a la mitad del libro y yo no siento que ese libro me va a cambiar la vida y no exagero no hay no hay un punto intermedio entende es como que yo lo leo y digo no esto es esto es un cultural reset como que yo no voy a hacer la misma antes y después de agarrar este libro y me parece hermoso y me parece que es un sentimiento quiero compartir con ustedes porque para qué carajo hablo de libros y no voy a hablar de los libros que me cambiaron la vida o sea no tiene sentido estoy como con 80 niveles más de azúcar no sé qué me pasa calmate no me calmo nada esto ya me viene pasando desde enero cuando leí antes de diciembre de Joan Marcuse no pensé en hacer ese el primer video de este canal porque nada ese libro lo leí como hace 7 meses así que voy a empezar con otro libro que lo leí en junio no fue hace tanto fue hace un mes esto se cae ay dios no se cae se cae se cae lo ves caer ahora sí el libro del que les voy a hablar es The Girl Who Fell Beneath The Sea de Axie O todavía no tiene traducción en español pequeño inconveniente pero salió recién en febrero de este año así que yo realmente espero que haya una traducción porque en serio lo tienen que leer y ya les voy a decir por qué así que vamos con la intro antes que nada un pequeño disclaimer este video no tiene spoilers no es mi intención arruinarles la experiencia de esta lectura hermosa así que no no va a haber spoilers no va a pasar ¿de qué se trata esta historia? esta historia se sitúa en una aldea que todo lo que está mal le pasa a esta aldea la azotan, inundaciones, tormentas, tsunamis, cualquier tipo de desastre natural que te imagines eso le pasa a la aldea entonces la aldea está perdiendo un montón de vidas, está perdiendo un montón de comida, está perdiendo todo, literalmente todo y ellos creen que esto pasa porque hicieron enojar al dios del mar no se les ocurre una idea mejor que idear un ritual todos los años en donde ellos eligen a una novia del dios del mar ¿será algo bueno ser la novia del mar? no, porque cuando te eligen para ser la novia del dios del mar significa que te van a sacrificar mamita, te van a ahogar la tradición es que la novia del dios del mar vaya en un barquito en plena tormenta, en plena tempestad y vas con ese barquito hasta el medio del océano y cuando está en el medio del océano sacrificarse, ahogarse, se ahoga, se tira al mar, se ahoga y se sacrifica al dios del mar el tema es que los aldeanos no saben si el dios del mar va a aceptar esa novia nunca saben si el dios del mar va a aceptar ese sacrificio y no les va a mandar más tormentas o si fue al pedo y mataron a una chica al pedo muy bien, nada de este contexto trágico, vamos a lo que nos compete, nuestra historia ok, nuestra protagonista se llama Mina, ¿no? y Mina vive en esta aldea que está muy preocupada porque obviamente toda su gente se está muriendo y no están haciendo nada al respecto más que sacrificar a chicas Mina vive en esta aldea con su abuela y sus hermanos lo que pasa es que el día de la ceremonia cuando va a sacrificar a la novia del dios del mar Mina se levanta y no encuentra a su hermano, no está por ninguna parte entonces ella va al patio de su casa y lo ve lo ve allá, al fondo, en el horizonte el hermano está en la playa, ¿por qué? contexto, el hermano está enamorado de Jim Cheong y Jim Cheong obviamente es la elegida para ser la novia del dios del mar del año a veces pasan cosas muy tristes en esta historia por favor entonces el hermano está persiguiendo a Jim Cheong porque Jim Cheong está por ser sacrificada qué tragedia como está tan enamorado la va a acompañar a ser sacrificada gran error ¿por qué? porque hay dos reglas en este mundo la primera, no podés acompañar a la novia del dios del mar en el bote a ser sacrificada ¿por qué? porque tiene que ir sola, no sé, Dios habla por qué la segunda, no podés ir armado en este botecito listo, el hermano Mina ya rompió la primera regla Mina, ella va corriendo y cuando está en la orilla del mar ve que su hermano ya está en el bote con Jim Cheong entonces ella, pum, se mete y va nadando hasta el bote y se levanta en el bote entonces en el bote ya tenemos a tres personas a Jim Cheong que es la elegida para ser sacrificada a Mina y el hermano de Mina o sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el ex novio, yo y estos dos pelotudos listo, ya está, todo a regla rota peor aún porque Mina tiene un cuchillo me rompió la segunda regla, chicos, esto es una tragédica llegan al punto en donde van a sacrificar a Jim Cheong pero cuando está por tirarse Jim Cheong a ser sacrificada lo mira el hermano de Mina y Mina ve tanto amor en esa mirada y dice, no, no te toca a vos hoy soy yo la aparta a Jim Cheong y Mina se tira y se cae, se tira, se le sacrifica al bote del mar y todo eso que les conté todo eso fue el primer capítulo todo eso fueron 14 páginas Mina cuando se tira no cae directamente a su muerte sino que cae en una especie de limbo que es el mundo de los espíritus que ahí conoce a Jim Cheong bueno, lo que les decía yo empecé a leer este libro y yo cuando ya leí todo eso que les conté dije, a la mierda o sea, se viene fuerte y yo ya en el capítulo 3 yo ya sabía que este libro no me iba a dejar ser la misma y la verdad es que tenía razón yo empecé a leer este libro y cuando lo empecé a leer ya no pude parar chicos, o sea, leí en el colectivo no, no entendí eso conseguiste un, pero un trabajo con él nunca leí en el colectivo yo me mareo cuando leo en movimiento de bondi lleno de gente toda aglomerada y yo ahí fue una vivencia muy particular no sé cómo explicarlo como que te sumergís literalmente en el libro porque al tener el punto de vista de la protagonista no solamente te sumergís a un mundo nuevo con la protagonista sino que también a una cultura totalmente distinta y como unas leyendas y unos mitos y todas unas creencias que son espectaculares son increíbles y son hermosas y está tan bueno leerlo desde otra perspectiva que es espectacular encima la autora escribe tan bien tan bien escribe esta señora que te pone la piel de gallina o sea, no lo comprenden puedes estar leyendo y dices esto es arte arte arte, arte, arte y además son unas creencias tan lindas porque habla mucho del amor habla mucho de las almas gemelas habla también del destino no solamente con respecto a lo romántico sino también al destino de uno mismo habla también de la muerte y del duelo y de los ancestros y también del más allá que hay más allá de la muerte a donde van nuestros seres queridos habla también del olvido del miedo a dejar de ser querido habla de tantos temas profundos que en serio si no están en un buen momento no sé si se los recomendaría pero porque a mí me dejó súper sensible y también puede tocar temas que llevan a una introspección y como a una reflexión que también te puede dejar como medio como que es fuerte es fuerte aunque no lo parezca fuerte así que ojo con eso si son muy sensibles al mismo tiempo es muy dulce trata los temas con tanta delicadeza y tiene una enseñanza tan linda y nuestra protagonista nuestra protagonista es espectacular porque la vemos en sus altos y en sus bajos como que la vemos en su momento cuando tiene un montón de valor y un montón de coraje y cuando está decidida a salvar a su gente pero también la vemos cuando está como bueno y si no puedo cuando está insegura de sí misma cuando realmente no cree que vaya a poder cuando extraña a su familia cuando no sabe qué hacer porque al fin y al cabo tiene 16 años entonces es una protagonista tan humana y al mismo tiempo tan a mí me marcó mucho este libro también porque habla de la religión y aunque no sea la misma religión que la tuya o que sea una religión puliteísta incluso porque hay muchos dioses en este libro que por ahí no te identificas tanto si te identificas con este tema de realmente ¿habrá alguien que me escucha cuando estoy rezando? está mucho esa duda existencial del humano de si hay algo más allá estamos solos en este mundo si hay dioses si los dioses realmente se preocupan por nosotros o si les chupamos un huevo está mucho en este libro ese tema y está tan bien tan bien y tiene muchos simbolismos por ejemplo los barquitos de papel con un deseo y también el hilo rojo del destino incluso está acá en la portada porque es un elemento muy importante y está tan bueno ese simbolismo que se mete en la historia que ¡ah! es espectacular perdón lo único que puedo decir de este libro es que es increíble pero es que no tengo más palabras para expresarlo porque realmente me dejó anonadada y es un libro que en algún punto cambió mi visión de la vida porque por ahí yo estaba muy negada a temas religiosos o que por ahí estaba incluso resentida por ciertas experiencias que tuve en mi vida el libro lo trata de una forma tan amena yo como que me amigué con el tema me abría la posibilidad de creer no importa en qué pero de creer y siento que eso es algo que me movió mucho incluso o sea esto lo estoy desglosando ahora no lo pensé antes yo aprendí la cámara y empecé a hablar y como que ahora me estoy dando cuenta de todas las cosas que me dio este libro y que yo creería que por eso es que me gustó tanto esta lectura como que me dio la esperanza de creer de desear y de soñar hola esto soy yo editora chicos no estoy diciendo que este libro sea propaganda religiosa nada que ver ni siquiera estoy hablando de creencias religiosas yo solamente estoy hablando de creer en algo no quiero que piensen que leí este libro y de la nada soy madre porque nada más he alejado de la realidad eso también habla bastante de la muerte por ahí no tanto explícitamente sino más simbólicamente es más una compañera de la facultad me dijo ché Cami ¿empresas un libro que habla de la muerte? como un libro de la muerte y justo había terminado leer este libro y digo ah esto sí habla de la muerte porque sí porque habla mucho de esto como les decía del más allá y a dónde va a ser la gente que queremos y si es que queda algo o si es que ya se va por completo cómo nosotros honramos a las personas que se van y cómo las personas que se van pueden seguir estando en nuestras vidas y por eso le recomendé este es más de ley y le encantó en fact acá en la contraportada también hay un comentario de Stephanie Garber obvio que me estaba gustando si Stephanie Garber también dijo que le encantaba a mí algo que me gusta hacer mucho es relacionar lecturas que estoy teniendo con películas y este libro siempre durante todo el trayecto me recordó a El viaje de Chihiro que es una película que yo veía un montón cuando era chica y que por ahí me asustaba un poco pero porque no la terminaba de entender y ahora que por ahí sí soy más grande la veo y puede ser que la entiendo un poco más aunque este igual es un retelling de una leyenda coreana mientras que El viaje de Chihiro es una película japonesa si les gusta El viaje de Chihiro les recomiendo mucho esta lectura y también otra película que al final me di cuenta que me recordaba un montón es Coco que Coco trata esto de lo que les contaba del amor de los seres queridos y a dónde es que van y el más allá obviamente la cultura mexicana y además Coco también implica un viaje al más allá como este libro así que si les gustó alguna de esas dos películas les recomiendo mucho esta lectura obviamente esta historia también tiene una historia de amor que es súper linda pero igualmente no es lo que cobra más importancia la relación romántica amorosa sino que también se centra mucho en las relaciones familiares de Nina y también la relación con ella misma y lo que me encantó también de este libro es que habla mucho de la relación con los abuelos y eso me encantó a mí porque yo tengo una relación súper especial con mi abuela y me tocó también desde ese lado y bueno también obviamente la historia de amor que es espectacular me hizo acordar un poco a la dinámica de Mulan y de Shang o tampoco les quiero decir mucho la historia de amor porque no se las quiero spoilear pero cuando terminé el libro estaba muy obsesionada con la historia la pensé por semanas la sigo pensando incluso hoy y pregunté en Instagram historias qué querían que hable acerca de este libro una de esas ideas fue que hablase de las canciones con las que relacioné este libro y al principio obviamente lo relacioné con una canción de Terozois porque lo que hago es como inercia la opción más fácil que me salió fue Invisible String por esto que les cuento del hilo rojo del destino y como dos personas hicieron toda su vida por separado pero después se dieron cuenta que todas las pequeñas cosas que iban haciendo tuvieron sentido cuando por fin se encontraron lo cual es algo muy lindo de creer también pensé en otra canción que sentí que tenía como más la mística o la magia y la delicadeza de esta historia que es Turning Page la canción de Crepúsculo cuando Bella y Edward se casan tiene mucho de esta historia y de esta relación romántica que les cuento también tiene un poco de eso de que bueno este es nuestro destino pero esta historia lo que tiene es que no se conforma solamente con ese destino como que en esta historia Mina está consciente de que a pesar de que su destino sea su destino ella sabe que ese destino puede cambiar como que no es algo fijo ¿entendés? y es más va cambiando a lo largo de la historia y no sé por qué pero se me ocurrió la canción de Selena Gomez Wolves entonces después dije pero esa es como una mezcolanza de melodías diferentes pero también parecidas al mismo tiempo no sé me hizo como una ensalada en la cabeza pero igualmente lo sigo sostuviendo como que este libro es una mezcla de esas tres canciones como que las tres lo engloban bastante bien momento para apreciar todos los post-its que le puse así que en serio se los recomiendo un montonazo si tienen la oportunidad de leerlo léanlo en inglés nada más por ahora realmente espero que haya traducción y nada realmente espero que lo pueda leer y que tengan la oportunidad de encontrarse con esta historia y con esta autora si llegaron hasta acá gracias por ver gracias por estar gracias por escucharme hablar de estas cosas que tanto vacacionan comenten si les gustó este nuevo tipo de videos de hablar solamente de un libro y de analizarlo un toque más y de contarles mi experiencia leyéndolo al final de este video los voy a dejar en todas mis redes sociales si me quieren seguir en alguna de todos ellos de vuelta gracias por ver gracias por estar gracias por todo el amor que me dan nada los amo un montón y nos vemos de vuelta en un próximo video en este canal te do Chau.